Bueno, estamos en Bancora, ya nos vamos para Guayaquil, Ecuador, así que vamos a cambiar los soles que nos quedan a dólares, vamos a ver una casa de cambio, por acá vamos a encontrar, ahí está el cartel, vamos a ver cuánto nos dan, 680 soles, a ver cuánto nos dan, creo que está 370, 370 soles a 1 dólar. Ahí está, me va a hacer el cambio, a ver qué sale. Bueno, me dieron 183 dólares, el cambio. A las 11 de la noche nos vamos en colectivo, vamos a pasar la frontera por aguas verdes y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a hacer los trámites adhabaneros ahora, así ya estamos en Ecuador, vamos a sacar los 90 días para quedarnos acá. El colectivo te trae hasta acá, así que bueno, inmigraciones. Ya tengo la salida de Perú, ahora voy a dar la entrada a Ecuador. Snacks, todo es un dólar. 500 pesos argentinos. Esto, 50 centavos, 250 pesos, o algo de eso. Llegamos a Ecuador, ahora sí, vamos a ver cómo hacemos para movilizarnos que no sean taxis, porque acá te cobran en dólares todo. Así que vamos a buscar un colectivo, un bus, algo de eso, que sea bien económico.